Me está redireccionando, les voy avisando. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Ya estamos en Facebook, damos comienzo. Vamos en vivo. Vamos en vivo. Vamos a guardar unos minutos que siguen ingresando, compañeros y compañeras, y muchas gracias a este acto de apertura y presentación del seminario Luchas por la Memoria, Verdad y Justicia en la América Profunda. Bueno, le podemos dar el momento a Víctor y Eugenia para comenzar. Víctor Acebo del Instituto de Cultura de Origen. Víctor Acebo del Instituto de Cultura de Origen. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a este acto de lanzamiento de apertura del seminario Luchas por la Memoria, Verdad y Justicia en la América Profunda, con una ceremonia con una ceremonia de la 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 madre tierra a cargo de Víctor Acebo, uno de los miembros fundadores del Instituto de Cultura de Origenes de Córdoba, Argentina. Así que bueno, Víctor, te dejamos ahora esta primera parte de la actividad y luego seguimos. Víctor Acebo del Instituto de Cultura de Origenes de Córdoba, Argentina. Pido permiso al Padre Sol, a la Madre Tierra y que el espíritu de nuestros ancestros nos acompañe. Víctor Acebo del Instituto de Cultura de Origenes de Córdoba, Argentina. Víctor Acebo del Instituto de Cultura de Origenes de Córdoba, Argentina. Víctor Acebo del Instituto de Cultura de Origenes de Córdoba, Argentina. Víctor Acebo del Instituto de Cultura de Origenes de Córdoba, Argentina. Víctor Acebo del Instituto de Cultura de Origenes de Córdoba, Argentina. Víctor Acebollas 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 de Córdoba, Argentina. Para eso trabajemos. Y acá está acompañando este inicio de esta jornada. Lo tengo acá, el salmo. El salmo que purifique. Que purifique cada territorio. Que purifique cada comunidad. Y que purifique a cada uno de nosotros, de nosotras. Pachamama. Madre tierra, somos tus hijos. Separados de ti no podemos vivir. Chaipax. Caipi. Uaukejina. Ñañajina. Tantanacuiku. Por eso y para eso nos juntamos aquí como hermanos y como hermanas. Sumas causaita mas caspa. Sumas causaita munaspa. Caipi causanapa. Nos juntamos aquí buscando el buen vivir. Para vivir siempre el buen vivir. Hayala. 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 Hay Jaya, Bolivia, Argentina y toda la América Profunda. Bueno, con esta hermosa ceremonia y estas palabras de Víctor, le damos el inicio formal a este seminario, Lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en la América Profunda. Este seminario está organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, por el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos y por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. Cuenta con el apoyo y el valiosísimo acompañamiento de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Este seminario surge después de mucho camino recorrido con amigas y amigos de Argentina y de Bolivia, que nos conformamos como Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos tras el golpe de Estado que se consumó entre el 10 y el 11 de noviembre del 2019 en la Hermana República Plurinacional de Bolivia. A partir de ahí comenzamos un trabajo mancomunado entre organismos de derechos humanos, instituciones educativas, culturales, políticas, sindicales de la Argentina y la comunidad boliviana, residente en Córdoba y en Buenos Aires y en diferentes partes del país, Mendoza, Jujuy, Salta. Y empezamos a ponernos en contacto con muchos vínculos que ya veníamos construyendo, que ya veníamos consolidando, hermanos y hermanas de Bolivia, para ver de qué manera podíamos ayudar en el contexto tan difícil que supone una dictadura, sabiendo que lamentablemente los latinoamericanos conocemos de eso. Y a partir de ahí el comité fue agrandándose, se fueron sumando colectivos de diferentes partes del mundo, sobre todo de residentes de Bolivia que viven en diferentes lados, y de ahí comenzamos un trabajo que sobre todo tuvo que ver con visibilizar y poner en la agenda pública las violaciones a los derechos humanos que estaba realizando el gobierno dictatorial de Janine Áñez y Arturo Murillo, y de tratar de hacer los reclamos para que vuelva a la democracia y para que se establezca un proceso de justicia una vez recuperada la democracia. En esto, la verdad que uno cuando piensa, cuando yo miro para atrás, y hoy me toca estar acá presentando este seminario con gente tan amiga, tan valiosa y tan clave en todo lo que fue el proceso de Bolivia para recuperar su democracia, siempre pienso que en estas instancias somos nosotros los que vamos a aprender mucho más de lo que vamos a enseñar. El pueblo boliviano pudo sacar una dictadura en menos de un año, y lo pudo hacer con una persistencia en la lucha, con una sabiduría ancestral en la unidad popular, yendo a lugares, digamos, de esta sabiduría de los pueblos originarios, estas mixturas de migrantes, estas grandes enseñanzas que tienen nuestras luchas populares en la América profunda. Por eso para nosotros, como argentinos, es un honor que nos elijan como interlocutores para poder aportar un granito de arena, que es un granito de arena que nos aportamos a nosotros mismos también, entendiendo que los procesos de memoria y verdad y justicia consolidan las democracias populares, y consolidan los procesos emancipadores, no solamente en Argentina, no solamente en Bolivia, sino en todo el continente. Porque también sería algo que sabemos, cuando se violan los derechos humanos en un país, en una región, se violan en todos. Entonces, no seremos un continente libre hasta tanto todos estemos exentos de derechas, de armas, etc. Así que, bueno, primero contar por ahí algunos asuntos más informativos de este seminario. Bueno, entonces decía, este seminario surgió tras la recuperación de la democracia en Bolivia, comenzamos a discutir con diferentes organizaciones cómo podíamos aportar a los procesos que se venían propiciando de memoria y de verdad, y en esta última etapa de justicia en la hermana, el Estado Plurianal de Bolivia. A partir de ahí surgió esta idea de organizar un espacio de formación, que es un espacio de formación política, pero también un espacio de formación académica, para poder pensar diferentes mojones en nuestra historia latinoamericana, que nos permitan ampliar horizontes y ayudar a consolidar estos procesos populares. Apelando a herramientas que tienen que ver con una mirada historiográfica, con una mirada decolonial, con una mirada intercultural, con una mirada anclada en el arte y la cultura, como herramientas de lucha también, y recuperando experiencias valiosas que tenemos desde la Argentina para compartir, que tienen que ver con las políticas de memoria, con la experiencia de los sitios y espacios de memoria, para pensar cómo se propician estos procesos de verdad y de territorialización del ejercicio de los derechos humanos. Así que en esa clave es que hemos organizado este seminario, que es abierto a todo público, no es condición ser estudiante de ninguna carrera universitaria para poder anotarse. Todo aquel que curse el seminario va a tener una certificación, aquellos que son estudiantes tendrán una certificación del grado, y aquellos que no son estudiantes tendrán una certificación de extensión, se llama. Así que bueno, les quiero contar que tenemos más de 500 inscriptos, creo que casi 600 teníamos hasta hace un ratito. Las inscripciones van a permanecer abiertas hasta el viernes 3 de septiembre, que es la primera clase del seminario. Así que bueno, supongo que vamos a hacer explotar los Zoom. Para no quitar mucho tiempo al panel de lujo que tenemos y que nos acompaña y que ahora voy a pasar a presentar, nos va a brindar sus palabras en primer lugar, Flavia Desuto, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Luego va a seguir Silvia Larconchumacero, docente de las carreras de Filosofía y Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Luego nos acompañará María Bolivia Rote Cava, exdirectora nacional de promoción de salud del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. Ese era su cargo en el momento del golpe en el 2019. Ariel Basteiro, embajador de la Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y Horacio Pitragala, secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina. Así que bueno, sin demorar, Flavia, la palabra es tuya. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Sin duda es una alegría muy grande, una alegría personal y una alegría colectiva y por así decirlo, una alegría institucional la existencia de este seminario. Seminario que como dijo Virginia hace un momento, ha sido precedido de un camino, de un camino que también es un camino de luchas y de un camino donde de alguna manera se preanunciaba la necesidad de poder abrir en este tipo de espacios estos procesos que aúna la dimensión académica y la dimensión política, dimensiones que creo yo, las facultades y los espacios universitarios aquí presentes no queremos de ninguna manera deslindar. Sin duda es importantísimo para nosotros, para nosotras aquí en Córdoba, aquí en Argentina, el camino que se ha recorrido con la comunidad boliviana, el camino que se ha recorrido con el Comité en Defensa y Solidaridad de los Pueblos Latinoamericanos y muy en particular a partir de los hechos que recién se describían, vale decir, tallido del golpe de Estado en Bolivia y los terribles hechos de violencia estatal que lamentablemente tuvimos que, a los que tuvimos que asistir y de los que muchos y muchos fueran víctimas bajo diferentes maneras incluso las de tener que dejar su propia tierra. Por supuesto que surge la pregunta acerca de cómo valoramos o cuál es nuestro lugar como instituciones universitarias, como en el caso nuestro, como universidad pública, ante un seminario de estas características y lo que en él se va a desarrollar y lo que él va a abrir. La primera cuestión que a mí me gustaría dejar planteada, amén de la alegría y la bienvenida y el buen augurio, que no es poco, es la siguiente. La universidad y la universidad pública en particular es sobre todo y primero que todo un actor o una actriz como prefieran político. No es neutral. Nosotros no comprendemos la identidad universitaria como una identidad que se pone a distancia de las grandes luchas, los grandes procesos, los grandes conflictos y los grandes logros emancipatorios populares. Todo lo contrario. Tomamos partido. Esa toma de partido, por supuesto, una toma institucional, una toma de la palabra pública y también es una toma de lo que es propio de nuestra actividad educativa, una toma de la puesta a punto, del poner en el centro de nuestra actividad intelectual y de nuestra actividad de enseñanza, lo que constituye el núcleo de esos conflictos en aquello que puede aportar a la verdad, a la memoria y a la justicia de nuestros pueblos y que entonces tiene un potencial transformador. Entender entonces a la universidad pública como un actor o una actriz política que toma partido y construye conocimiento sobre la base de un proyecto y sobre todo que colectivice ese conocimiento en sus propios espacios, vale decir, con aquellos que la constituyen, pero sobre todo con todas esas comunidades que hoy estamos congregados y congregadas aquí. Todos esos colectivos sociales, todos esos colectivos que tienen que ver con los pueblos originarios, los colectivos de derechos humanos, los colectivos de migrantes, los colectivos de personas que han tenido que salir de su país y residen en otros lugares, y también con aquellos que llevan adelante esta tarea en funciones del Estado. O sea que una segunda cuestión clave es que la universidad sea un actor o una actriz política supone articulaciones colectivas en las cuales también elegimos, y somos a su vez, y esto nos enorgullece, elegidos y elegidas, esto no es una vía única, por todo este plexo de espacios que pretenden, en este caso, construir conocimiento, conocimiento de la propia praxis, poder pensar el propio pasado más reciente o más lejano, y poder analizar nuestro presente y proyectarnos en el futuro de un modo conjunto. Luego, en los términos del seminario aparece esta idea de la América profunda. Bueno, ¿cuál sería el sentido de esa idea de América profunda? Evidentemente, creo yo, tiene que ver con eso, que es en rigor oculto, oscuro u opaco para algunos, pero en cambio es fuerte, resplandeciente y manifiesto para las grandes mayorías populares. Nuestro potencial emancipatorio, nuestro potencial de crear nuestras propias condiciones de existencia, en los términos de los pueblos que nos constituyen, el enorme valor, absolutamente imposible de medir, todavía en promesa de descubrir de lo que significan nuestras culturas ancestrales y lo que ellas deparan para nuestro presente, para nuestro futuro, que en algunos lugares, como en el Estado Plurinacional de Bolivia, este tesoro hermoso se pudo poner en acto, se lucha y se sigue poniendo en acto. Es una gran enseñanza para nosotros, para un país como Argentina. Una enseñanza de justicias, una enseñanza de memorias, una enseñanza de luchas, ante todo de luchas. Entonces, este ratito lo cierro con dos palabras de un peruano, un gran militante peruano que supo pensar la universidad y la relación entre la universidad y las luchas de nuestros pueblos, conocido por todas y todas, que fue José Carlos Mariatti. Y Mariatti, en unos preciosos escritos que tiene sobre la universidad, en donde, entre otras cosas, habla de la famosa reforma universitaria ocurrida aquí en 1918, una reforma que era solo el comienzo de un proyecto más vasto, que aún está en curso y por construirse, dice que es necesario efectuar un asalto a la ciencia cautiva. Entonces, a mí me parece interesante pensar estos espacios académicos, políticos, institucionales, estos espacios colectivizados por tantos y tantas, como un momento de asalto a la ciencia cautiva, como una suerte de campo de experimentación del mundo y de la América profunda que queremos. De esa que, siendo profunda, es sin embargo la más mayoritaria, es sin embargo la que sigue llevando adelante los grandes caminos de lucha de los pueblos y es la que tiene capacidad de justicia y capacidad de libertades nuevas, libertades reales, sustantivas, no libertades mercantiles o libertades de unos pocos. Y dice también Mariátegui, dice el deber de la inteligencia es un deber revolucionario, es el deber que tiene la capacidad de dar vuelta un mundo. Y yo creo que el mundo se va dando vuelta en esos grandes ríos de la historia y de los grandes procesos de nuestros pueblos y también en estos ríos más pequeños o en estas pequeñas corrientes donde vamos conversando, entrecruzándonos, haciendo de la actividad intelectual militancia, articulándonos y proyectándonos. Ahí entonces la inteligencia, no una inteligencia seca, cadavérica, formal o abstracta, sino la inteligencia viva de los pueblos cumple con el deber, con aquel enorme deber de dar vuelta un mundo, de dar vuelta el mundo de nuestra América y que el otro mundo ese, del otro lado del Atlántico, del Pacífico, según se vea, pueda mirar en esta historia nuestra grande, antigua, antiquísima, tan lejos que a veces la vista y la memoria se nos pierde, pueda mirar una verdadera promesa de buen vivir, una verdadera promesa de vida para todos, pero sobre todo y primero para los explotados y las explotadas, para los grandes olvidados de la tierra. No vamos entonces nosotros y nosotras como universitarios, universitarias, a descreer de este gran camino, no vamos nosotros a olvidarnos de estas grandes lecciones y no vamos a dejar para nada de lado las tareas de este presente. Así que, con la promesa que todas esas cosas contienen, del programa que ustedes han llevado adelante, del camino que nos trajo aquí, de esta gran cantidad de compañeros y compañeras que van a unirse en el proceso de este seminario a la reflexión colectiva, con toda esa tierra fecunda que seguramente va a dar mucho fruto dentro y más allá de la universidad, pero que sobre todo nosotros y nosotras nos va a llenar de alegría y de mucha esperanza, de una esperanza activa y de una esperanza emancipatoria. Dejo la palabra, la pongo a correr y esa palabra con la que me despido es, ante todo, la palabra y sobre todo, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Flavia. Bueno, antes de pasarle la palabra a Silvia, quería empezar con algunos agradecimientos a personas y organizaciones que vienen acompañando todo este proceso y que vienen siguiendo de cerquita lo que venimos tramando. Así que, bueno, primero agradecer a Víctor Flores, del Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia, en Córdoba, con Víctor además. Estuvimos ahí en esos trágicos días de noviembre del 2019, acompañándonos como se podía en ese momento. Así que, bueno, un abrazo muy grande para Víctor y su familia. Un saludo muy grande de Penélope Moro, hermana de Sebastián Moro, periodista argentino, asesinado en el contexto del golpe de Estado en Bolivia, la primera víctima del golpe de Estado. Penélope se integró al Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos y estamos con ella y su familia compartiendo otra aventura que tiene que ver con estos temas también, que es una campaña internacional por justicia por Sebastián. Así que, bueno, va, Penélope ahora estaba y su familia estaba en una, en otra actividad en Mendoza, así que, bueno, nos pidió que saludáramos también en su nombre a todos y todas aquí presentes y de paso también va un abrazo muy profundo de todos nosotros para Penélope, Raquel, Melody y para Sebastián que siempre estará presente en esto. Un agradecimiento también a Julia Zulier, directora del Espacio para la Memoria del Excentro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio La Perla, Córdoba, Argentina. Siempre presente además ese espacio en estas iniciativas. Un abrazo muy grande también y un saludo a Mariela Parisi, la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, cuyos docentes también son parte de este seminario, así que, bueno, va un fuerte abrazo también, Mariela, gracias por estar acá. Y para no demorar voy a seguir agradeciendo a medida que vaya pasando la palabra. Ahora le damos la palabra a Silvia, Silvia Larconchumacero de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Silvia, adelante nomás. Bueno, buenas noches compañeras, compañeros, hermanos, hermanas. Un saludo especial a Flavia, a todos los compañeros de la Universidad de Córdoba, un abrazo especial a Ariel, viejo conocido y apreciado amigo a todas las personas, participantes, profesores, a todas las personas de los movimientos sociales, un abrazo muy grande, un cálido abrazo desde La Paz. Quiero en primera instancia agradecer, felicitar la iniciativa de los compañeros de la Universidad de Córdoba por este evento. Me parece que es absolutamente importante y en muchos sentidos Argentina siempre tiene como una iniciativa particular, quizás porque sus luchas han sido muy duras, muy largas y precisamente la tarea de recuperar la memoria ha sido allá un trabajo fructífero desde hace muchísimos años y bueno, ahí están las Madres de Plaza de Mayo, pero además todo un pueblo que quiere recordar, aprender y no repetir la historia, ¿no? Eso es algo que particular para mí porque, bueno, justamente me tocó estar en el exilio allá, estar en Buenos Aires y recibir el cálido abrazo del pueblo argentino, no solo para mi familia, sino para todos los bolivianos y bolivianas, es cierto que tuvimos que abandonar el país ante la brutalidad del golpe, ¿no? Y parece un sueño, pero estamos acá hablando otra vez con libertad, ¿no? Esa es una conquista que no tiene precio y creo que es importante recordar, digamos, recordar el golpe, asumir y dejar claro siempre que se trató de un golpe, no solamente por el tema jurídico, digamos, de que no hubo en verdad sucesión constitucional, sino porque es necesario y esto particularmente para la comunidad boliviana, pero también para todos los pueblos de nuestra América. Es importante siempre tener presente el hecho de que por más que se haya querido enmascarar este golpe con esa mentira de revolución ciudadana, ¿no es cierto? Porque así se le quiso llamar. Por más que se haya querido llamarle así, en realidad, precisamente, ¿no? La autoproclamación de Yanine Áñez como presidenta del país en una asamblea legislativa vacía, con los diputados y senadores del MAS en la puerta, gritando para que los dejen entrar, peleando con la policía que impedía su ingreso, creo que es un símbolo bien claro, por una parte, ¿no? De que no hubo ninguna sucesión constitucional. Por la otra parte, el símbolo de un militar, no solamente sugiriéndole al presidente Morales que, pues, que haga una, o sea, que renuncie, ¿no? Sino, además, el hecho de ser este mismo militar, el que le pone la banda presidencial a Yanine Áñez, creo que es otro símbolo bastante claro, ¿no? Y si todo eso no fuese suficiente para hablar de un montaje que nos muestra, digamos, el intento deliberado de suspender un proceso democrático, pero sobre todo de suspender un proceso de cambio en Bolivia, creo que tenemos, bueno, la triste, la triste referencia de todos los muertos. De las dos, las, bueno, en realidad son cuatro masacres, porque hablamos generalmente de Sacaba y Sencata, pero también en la propia La Paz hubo la matanza del Pedregal y en Potosí la de Betanzos, ¿no? Entonces, creo que son, creo que estos elementos hay que recordarlos y curiosamente este seminario no solamente coincide, bueno, no solamente aborda, digamos, el tema de memoria cuando ya hemos vuelto a la democracia, sino que este año se recuerda en Bolivia, precisamente Ariel estuvo la otra noche en la vicepresidencia, justamente en un debate acerca justamente de los 50 años de la dictadura de Banzer. Igual que el año 2019, el año en 1971, comenzó en Santa Cruz un movimiento cívico, ¿no es cierto?, precisamente contra un proceso popular contra el gobierno de Torres y la Asamblea Popular de esa época, dos momentos igual, ¿no es cierto?, en el tiempo, aunque distintos, digamos, en su alcance y en su naturaleza. De cualquier manera, Bolivia es un país que viene luchando hace mucho por su liberación, creo que es importante decir que el proceso de cambio, si algo trajo, si algo denso implicó para Bolivia, pero también creo que para América Latina, fue el hecho de que por una vez los de abajo fueron capaces de creer en sí mismos, de apostar por uno igual que ellos. Evo Morales no es un falso indígena, es una persona que surge desde abajo, que conoce el hambre, que conoce la exclusión, que conoce la discriminación, y que desde ahí comienza un camino. Pero Evo Morales sí es la cabeza de todo un proceso, de todo un país que está luchando por justamente construir su propia identidad, no desde la colonialidad, sino desde su propia, desde su propio ser, desde su propia historia, sin negar lo que somos, ¿sí?, con orgullo. Y creo que en ese sentido, más evidentemente las conquistas económicas, digamos, del proceso de cambio, convirtieron a Bolivia en el mal ejemplo de América Latina. Mal ejemplo, claro, para Estados Unidos. Entonces, el golpe empezó en realidad a gestarse mucho tiempo antes y empezó, bueno, se desarrolló y ya no estamos donde estamos. Pero por eso mismo, la experiencia de volver a Bolivia después de prácticamente un año de exilio, para mí, particularmente, para la universidad, o sea, en el marco de la universidad, yo soy como, como decía Vicky, docente universitaria, nos muestra un país donde, aún siendo minoría, esa derecha que es funcional a los intereses imperialistas, trabaja todos los días por desestabilizar este gobierno. En ese sentido, creo que es importante el papel de la universidad. Lamentablemente, en el golpe de estado, la Universidad Mayor de San Andrés fue un reducto de la derecha, conquistado durante muchos años, y que llegó a grados, a unos grados de intolerancia, de odio y de violencia, pero verdaderamente penosos, ¿no? Hoy en día, para gente como yo, pero como yo, o sea, somos muchos, digamos, los docentes en la universidad, estamos intentando convertir justamente este espacio en un espacio mínimamente donde sea posible, de alguna manera, pensar, dialogar con libertad, donde no sea la violencia, el insulto, la agresión, ¿no es cierto? La forma de enfrentar la realidad nacional. Y es una tarea importante, creo que doblemente importante en Bolivia, pero que es absolutamente necesaria en todos los espacios de nuestra América, porque es la posibilidad de que las nuevas generaciones no solamente conozcan, sino que tengan un posicionamiento crítico ante una historia que nos ha condenado siempre a la postergación, el olvido y la explotación. Somos países saqueados, y somos países que tenemos derecho, al mismo tiempo, a construir nuestra historia. Por eso decía, es importante entender que Bolivia fue un espacio de disputa. Se ha dicho, por ejemplo, que el golpe tenía que ver con el litio también. Bien, evidentemente hay un intento de controlar un recurso natural, pero ante todo y sobre todo, el golpe vino por la intención de acabar con una experiencia histórica, con un proceso de cambio, que demostró que sí se puede, sí se puede recuperar la soberanía, sí se puede ser soberanos, decidir nuestro destino, creer y construir con alegría, con amor, con fraternidad, ¿no es cierto? Construir algo diferente. Por eso, pues es importante disputar el espacio, no solamente de la academia, sino del sentido común. Álvaro García siempre dice que la mayor batalla es la batalla por el sentido común, y creo que eso es absolutamente correcto. Necesitamos disputar ese espacio y el tema de la memoria, la verdad, ¿no es cierto? Es justamente disputar ese sentido común, porque es el sentido de la historia, es como leemos la historia, lo que nos permite también avanzar. Así que, pues, con mucha alegría y con mucha esperanza, agradezco sinceramente el inicio de esta actividad. Deseo para todos los hermanos y hermanas, pues un trabajo fecundo, un trabajo que va a ser sin duda doloroso en algunos puntos, pero que es importante y necesario para continuar. No podemos, definitivamente, no podemos regalarle el futuro a una derecha que lo único que ha hecho ha sido poner de rodillas a nuestros países a lo largo de la historia. Necesitamos creer en nosotros, seguir creyendo en nosotros, recuperar nuestra, o sea, recuperar nuestra historia, aprender de ella para cambiarla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. La verdad que hermosas palabras y muy esperanzadoras, ¿no? En esta nueva etapa que se abre en América Latina. Bueno, antes de seguir con el orden del panel, voy a seguir agradeciendo a personas y organizaciones que están acompañando. Acá presenten Zoom, que están acompañando en la transmisión en vivo desde sus Facebook o canales de YouTube o que están acompañando desde infinidad de lugares. Bueno, va un saludo al Consejo Pro Bolivia que en Europa está compartiendo ahora, no sé qué va a ser en Europa, debe ser medio tarde, pero bueno, están compartiendo esta apertura por esos lados. Al nodo Río Cuarto de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos y al nodo Calamuchita, también de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos que están acompañando y compartiendo la transmisión. Al Espacio Bosque de la Memoria de Villa Ciudad Parque de Córdoba, Argentina. A la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Jesús María Colonia Carolles y Zinzacate de Córdoba, Argentina, también. Un saludo muy especial a la querida Silvia Ditofino de Hijos Córdoba que está acá presente en el Zoom y que nos acompaña. A Leandro Vallejos, también querido compañero Leandro de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina de UOLRA, sindicato que siempre está, que integra el comité y que siempre viene acompañando este tipo de iniciativas. Y hago dos o tres agradecimientos más y ya pasamos la palabra. A la Asociación Juana Surduy de Suecia, a la Asociación Pro Derechos Humanos de Bolivia, a la CGT Regional Córdoba, al colectivo revolucionario plurinacional, al colectivo WIPALAS, a defensores del MAS IPSP, a familiares detenidos y desaparecidos por razones políticas, debe andar por ahí que no lo veo Gustavo Tisera, así que va un abrazo también a Gustavo, a FEDEFAM, a Hijos París, a CAF, Instituto de Culturas Aborígenes, Insurgentes y Liga Boliviana por los Derechos Humanos. En la próxima entrada sigo haciendo agradecimientos. Ahora va a tomar la palabra María Bolivia Rote Cava, querida amiga, que estuvo exiliada también acá en la Argentina durante el periodo del golpe de Estado y que en el momento del golpe era directora de Salud del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia y un montón de otras cosas más, pero bueno, María, la palabra es tuya. Bueno, gracias Vicky, buenas noches hermanos, hermanas, compañeros, compañeras. es una oportunidad muy preciosa esta de reunirnos aquí porque como dijo Vicky, este es el resultado de un trabajo largo que a un comienzo fue muy penoso pero que después dejó raíces de amistad muy profunda entre todos aquellos que iniciamos la defensa en el exilio apoyados por unos hermanos argentinos y argentinas que nos acogieron como si fueran como si fueran nuestra verdadera familia. En el exilio uno vive de prestado se presta una casa se presta una vida se presta un nuevo paisaje en el que nunca encajamos realmente porque de ahí no somos no pertenecemos sin embargo hay que acostumbrarse a todo esto lejos de lo verdaderamente nuestro de lo que es en realidad nuestra vida el exilio es un despojo violento de la identidad y de las bases que nos configuran como seres humanos el exilio es un desgarramiento de la piel un desgarramiento del alma tan profundo que deja cicatrices imborrables el exilio es vivir con los ojos y el alma puesta en el retorno es atesorar una cotidianeidad que nunca valoramos es darnos cuenta recién en el exilio que éramos felices y no lo sabíamos el exilio es tocar la cara del amado en una pantalla imaginar la textura y la suavidad de su piel es besar imaginariamente cada noche a los hijos en un buenas noches virtual y es imaginar el aroma de las flores de nuestro balcón la textura del pelaje de nuestra mascota o el viento frío de las noches paseñas en nuestro rostro es tratar de encontrar nuestros sabores y olores en otros sabores y en otros olores desconocidos es tratar de entender la lógica de nuevas miradas y de nuevas presencias que nos acunan tan cálidamente que parecería que verdaderamente entiende nuestro drama caminar las calles con agradecimiento por la acogida tibia de la nueva ciudad morada sin perder nunca la nostalgia en el alma pero el exilio es también la rabia acumulada y la impotencia incubando un odio silencioso de ver cómo se hacen añicos en segundos todo lo que costó tanto construir es querer gritar y que nadie te escuche es la soledad del paria que lucha porque sabe que es la única manera de recordarle al mundo lo que nunca debe olvidarse el exilio es en pleno siglo XXI la prueba de que la intolerancia existe de que el odio existe y que hay que seguir luchando contra él ¿qué nos llevó al exilio? un presidente invitado a dimitir por su jefe de estado mayor fuerzas policiales disparando munición real contra los manifestantes una casa de brujas que lleva a la detención de ex dirigentes políticos y fuerza a otros a la clandestinidad medios de comunicación clausurados periodistas encarcelados por sedición parlamentarios a los que se les impide el acceso a la asamblea nacional legislativa una senadora que a nosotros proclama presidenta y a la que una fotografía inmortaliza como lo dijo Silvia hace un momento toda sonriente recibiendo la ayuda de un soldado para colocarse a la banda presidencial mirando embelezada la medalla presidencial y los generales que posan con la mirada oculta tras las gafas de sol esa es la figura que inaugura el golpe de estado en Bolivia en noviembre de 2019 pero esto empieza antes desde el 21 de febrero los medios de comunicación nacionales y extranjeros fabricaron matrices de opinión falsa para deslegitimar a Evo y al proceso de cambio ante la opinión pública finalizados los comicios la oposición rechazó los resultados denunció fraude y se negó a participar en la auditoría conducida por la organización de estados americanos a propuesta del gobierno boliviano tras el informe preliminar de la OEA que cuestionaba la imparcialidad de las elecciones y denunciaba irregularidades en el conteo provisorio de los votos de hecho informe contribuyó a un recuento de sufragios que no fue representativo y con declaraciones de su representante que contrastaban con otros informes completos los comités cívicos dirigidos por empresarios de ultraderecha salieron a calentar a las calles con grupos de choque amenazando y golpeando ciudadanos sobre todo indígenas la policía nacional se replegó a los carteles exigiendo alza salarial grupos civiles armados y uniformados amedrentaron a los dirigentes del MAS a ministros y a personas que estábamos en cargos públicos para obligarnos a renunciar prendieron fuego a las casas de muchos compañeros violentaron a sus familias de una manera impresionante y finalmente el ejército se volteó y pidió o sugirió la renuncia de Evo para evitar el derramamiento de sangre en un acto de desprendimiento impresionante tanto nuestro querido Evo como nuestro querido Álvaro García Linera presentaron sus reuniones esta crisis estalla durante la publicación de los resultados del escrutinio de las elecciones presidenciales el 20 de octubre pero como les decía se instala en el colectivo imaginario cuando se se quiere establecer que el 21F fue la marca de irrespeto por la constitución de las leyes de Bolivia si bien es real que el referéndum del 21F fue un error porque insistir en la reelección consecutiva de Evo Morales desconociendo el referéndum fue un error político que nos costó muchísimo es cierto también que este error político fue muy bien aprovechado por una oposición retrógrada y servir a los intereses de Estados Unidos lo que se convirtió en un caldo de cultivo que facilitó que las acciones injerencistas que Estados Unidos venía armando y abonando ya desde el 2008 dieran lugar a una conjunción de fuerzas que desembocaron al golpe de Estado desafortunadamente el gobierno del MAS en el frenesí de la administración del poder olvidó mantener la cercanía con los movimientos sociales que eran la columna vertebral de la defensa del proceso de cambio quienes a su vez se arrimaron a una lógica prevendalista para acceder a puestos de poder dentro del aparato estatal y se perdió la calle como espacio de disputa política y defensa de las conquistas sociales que durante 14 años caracterizaron al gobierno nuestro presidente Evo Morales y de la que ellos mismos además fueron protagonistas directos esto fue aprovechado por una derecha que volcó el discurso de una manera muy astuta y utilizando la bandera del 21F alianó el camino que iba a conducir a este fatídico noviembre de 2019 ahora bien el golpe se consuma porque en las elecciones de octubre del 2019 en las cuales Evo Morales es un claro ganador la derecha instala la noción de fraude electoral pero detrás de la construcción de esta imagen de fraude electoral hay que considerar la importancia antropolítica y geoestratégica del territorio boliviano y los intereses del sector público y privado estadounidense reflejados en más un siglo de intervenciones en Bolivia el MAS gestionando en la dirección de políticas más soberanas rompió con esta dinámica y provocó la hostilidad de Estados Unidos hacia el gobierno boliviano hostilidad que por cierto se mantenía desde siempre y que Evo Morales tuvo la valentía de expulsar al gobierno de Estados Unidos y ahí comienza todo y por lo tanto la organización de Estados Americanos la OEA que es un brazo ejecutor de Washington en la región se unió pues a esta fiesta muy contento y convirtió rápidamente se convirtió en uno de los actores claves importantísimos de esta crisis política que se produce cuando las elecciones que él afirmó estar observando entonces empezó a establecer sus dudas sobre las determinadas irregularidades que trataron de corroborar en un documento que publicaron a posterior y que es a todas luces incompleto la politización de lo que normalmente es un proceso independiente de monitoreo electoral se hace tangible cuando una organización a la que se le confía este monitoreo en este caso a la OEA hace afirmaciones sin fundamento que ponen en duda la validez de ese puente electoral que fue lo que sucedió y esto por lo tanto es una violación muy grave de la confianza pública y es aún más peligrosa en el contexto de la fuerte polarización política y la violencia postelectoral la violencia política postelectoral que se dio en Bolivia estas acusaciones sin fundamento fueron las que sirvieron para consumar el golpe puesto que una vez se consumó el mismo Almagro convocó a una sesión vergonzosa una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA el 23 de octubre dice que para considerar la situación ha pedido demisiones de países que estaban a favor del golpe como Brasil Canadá Colombia Costa Rica Estados Unidos y del representante de Guaidó esta sesión es tan apresurada que no le permite al canciller boliviano Diego Pari en ese momento participar porque estaba en el medio de los recuentos de las elecciones que se habían celebrado tres días antes y es en esta sesión donde se presenta un informe preliminar que cuestiona los resultados electorales que no eran definitivos y posiciona ilegítima la nación del fraude que ayuda a desencadenar los acontecimientos de noviembre es tarde que se había acordado con la OEA la publicación de los resultados de la auditoría el trece de noviembre ellos y respetando estos acuerdos realizan un comunicado de prensa la madrugada del diez de noviembre filtrando de una manera muy interesada los aliados los preliminares que tenían los auditores que no fueron nunca un informe definitivo y de esta manera se presiona al gobierno de Evo Morales para que convoque a unas nuevas elecciones ante el despedito de la OEA y de las instituciones electorales como la Corte Nacional del Tribunal Electoral Electoral de Bolivia una vez produce el golpe la OEA vuelve el Consejo Permanente a hacer una nueva convocatoria de reunión a un nuevo Consejo Permanente el doce de noviembre donde vuelven a presentar otro informe igualmente preliminar de una auditoría y bueno en esta sesión vergonzosa el doce de noviembre Almagro le agradece al gobierno de Alemania de Brasil de Canadá de España de Italia de Países Bajos de Perú y de España por su financiación ¿no? o sea para creer que nada fue casual y afirma Almagro en su discurso en esta sesión él afirma comillas que ocurrió el veinte de octubre el fraude que el golpe de Estado en Bolivia ocurrió el veinte de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en la primera vuelta o sea él dice eso textualmente y de esa manera justifica e impugna los resultados electorales esto podría considerarse un lawfare en su versión electoral ¿cierto? porque se asiente en el uso de la ley como un arma para lograr objetivos políticos en este caso el abuso de las normas de los organismos internacionales como la OEA para interferir en las decisiones políticas soberanas de un país como Bolivia ¿no? y el desconocimiento de la legislación y de las autoridades bolivianas para que esto sea posible lo importante es que esta injerencia se muestra a la opinión pública no solo como conveniente sino además como necesaria para rescatar el proceso democrático o sea en nombre del rescate a la democracia el OEA luego hay una misión que cuando desembarca en Bolivia la misión de la OEA le hace una serie de prejuicios y declaraciones que clasifican al gobierno al proceso electoral como irregular como dudoso y fraudulento desde el inicio y esto que hace reproduce la práctica de culpar a un líder o a un grupo o un sector político sin contar con pruebas pacientes para que entonces se instala la sospecha además de todo lo que ya se había instalado la razón del Estado y todo esto se instala la sospecha y la duda sobre la actuación de las instituciones soberanas que habían sido emanadas de la voluntad popular por lo tanto la legitimidad de la OEA por cierto y su impacto en la opinión pública depende de la articulación con los medios porque allí también se generan el linchamiento y las acusaciones que se traduce en la deslegitimación de su proceso electoral y quiénes son estos medios o sea todos los medios de comunicación social concentrados de Estados Unidos y de la Unión Europea como la BBC de Londres New York Times el Washington Post The Guardian el France 24 y sumados agencias de prensa como Reuters y que obviamente tenían en Bolivia el eco el ecoigreencista de Página 7 el DBL instalaron que lo normal o obligatorio era ir a una segunda vuelta o sea luego de que había un fraude había tenido una segunda vuelta cuando inclusive no se había terminado el conteo de los votos y además hablan sobre la represión por parte del gobierno manipulando números sobre la cantidad de manifestantes y las agencias de la policía o sea diciendo mentiras al respecto y finalmente todos estos argumentos apuntan en la prensa a que la actitud del MAS y de Evo Morales es una actitud francamente autoritaria de carácter dictatorial y que llegarían a Bolivia a repartir a repetir la experiencia de Solana entonces esto es todo el andamiaje que se produce en ese momento del golpe pero el golpe tiene también por detrás un trasfondo que es la disculpa por el acceso y apropiación de los recursos naturales que parecería que es uno de los motores más importantes del desencadenamiento del golpe de Estado hay documentos de Estados Unidos donde se manifiestan la necesidad de eliminar los obstáculos para garantizar el acceso a los mismos yo aquí quiero poner en su consideración compañeros dos documentos dos pequeños párrafos dos documentos que son súper importantes uno es un párrafo de un artículo denominado el papel de Bolivia en la transición energética amenazado por la incertidumbre del litio que fue publicado por la County Council que es un un tanque de pensamiento en que fue fundado en 1961 en el marco de la Guerra Fría y aquí plantean ellos voy a leer textual dicen así Bolivia tiene un alto potencial para ser crucial en el desarrollo del litio el mayor inhibidor de la inversión extranjera en la reputación de Bolivia que tiene un clima de inversión inseguro después de asumir el cargo en 2006 Morales nacionalizó la industria hidroperburos en Bolivia despojando la propiedad de compañías extranjeras además de los reparos sobre la ideología de Morales existe su control sobre el poder Morales ha lanzado un referéndum público para permitirle enmendar el límite constitucional del mandato declarando su candidatura para las elecciones del próximo año a pesar de alcanzar el límite del mandato decretado constitucionalmente el litio puede convertirse en un problema geopolítico China ya tiene una producción nacional significativa y ha comparado una gran parte de la campaña de litio más grande de Chile consolidando cierto control sobre el suministro de litio esto se escribe el 6 de agosto del 2018 un año antes de las elecciones hay también otra evidencia Stratford que es una consultora que realiza investigaciones de inteligencia para el gobierno de Estados Unidos plantea una serie de informes que ellos hacen un escenario posible o sea no sabemos si posible o deseado o buscado por ellos de disturbio de inestabilidad y posibles sanciones de Estados Unidos frente a la victoria de Evo Morales en las elecciones de vecinos y dice las elecciones de 2019 serán el momento clave para la inestabilidad política de Bolivia una elección muy disputada en donde proliferen las acusaciones de fraude electoral podrían prender la llama en una escena política interna y atenta las manifestaciones se extenderían particularmente en provincias orientales como Santa Cruz centro de la oposición política boliviana esta situación podría provocar un breve periodo de confrontación política posiblemente violenta en todo el país escrito compañeros el 3 de enero de 2018 y el 15 de junio de 2018 esta misma consultora la amenaza de la nacionalización y la fuerte intervención estatal permanecerán siempre presentes si Morales logra la reelección una perspectiva que podría desalentar a los inversores extranjeros interesados en las reservas de litio del país una ola prolongada de protestas también traería consigo riesgos políticos para el gobierno de Morales sofocar violentamente las protestas postelectorales correría el riesgo de atraer la atención negativa de los Estados Unidos en forma de sanciones selectivas las sanciones pueden hacer poco para revertir un resultado electoral pero podrían amenazar las finanzas de los funcionarios del gobierno boliviano y pueden influir en su voluntad de buscar otro mandato en el poder justo el 20 de septiembre de 2018 pero también es cierto que la asistencia para el desarrollo yo digo para el desarrollo del golpe desde la USAID se gestó desde 2018 agencias como USAID la NED el Instituto Democrático Internacional el Instituto Republicano Internacional se metieron y tuvieron un impacto profundo en la vida política boliviana bajo el argumento de promover la democracia representativa y el libre mercado por medio de asesoramiento a partidos y a líderes políticos yo puedo recordar como ejemplo que una de las claves para el impulso de los grupos opositores al gobierno del MAS se dio con la implementación del programa fortalecimiento a las instituciones democráticas FIDEM por la USAID en octubre de 2006 que direccionaba recursos de los gobiernos departamentales de USAID y que dieron dinero a la media luna sobre todo antes del golpe cívico prefectural que fue en 2008 hasta ese momento la USAID había gastado había invertido en Bolivia 2.979.979.682 dólares tras la expulsión de USAID en 2013 en todo el periodo entre 2013 y 2018 solo destinó 70.600.000 pero a partir del 2014 supera los 56 millones más entonces todo este aumento progresivo de la cantidad de dinero que poníamos a ir en Bolivia es muy importante y tiene que ver también con el financiamiento no solo de las organizaciones no gubernamentales sino también de la asistencia militar en Bolivia que también ayuda al golpe ejemplo de esto es por ejemplo que algunos generales y coroneles que participaron activamente ya sea en el golpe o en o en o en en armar el golpe estuvieron en cursos de entrenamiento en Georgia donde funciona la heredera de la escuela de las américas por ejemplo el general Vladimir Yuri Calderón que fue el comandante general de la policía que fue agregado policial en Washington hasta diciembre del dos mil dieciocho el comandante en jefe de las fuerzas armadas al momento del golpe Williams Calimán que fue agregado militar en Estados Unidos entre el dos mil dos trece y dos mil dieciséis y asistió a un curso que se llamaba comando y estado mayor en dos mil tres y los generales Remberto Siles Vázquez y los coroneles Julio César Maldonado León y Oscar Pachelo Aguirre y Teobaldo Cardoso Guevara que fueron a la escuela de las américas que son los conspiradores y tenemos dieciséis audios que se revelan el veintiséis de octubre del dos mil dieciocho donde se consta esta suposición también hay una red de derechas muy importante que está liderizada por miembros de la derecha local vinculados al proceso golpista como Raúl Peñaranda como Carlos Mesa Oscar Ortiz y una persona muy muy oscura que aparece de la nada que es Yanice Baca Darza directiva de una ONG llamada Ríos de Pie que utilizó su plataforma de manera permanente para diseminar información manipulada y generar un rechazo hacia las políticas de gobierno a nivel nacional esta plataforma Ríos de Pie estuvo financiada por por el Freedom y esta señora fue instruida en tácticas conspiradoras por el Center for Applied Nonviolent Action and Strategies y CANVAS que está especializado en operaciones de cambio de régimen y utilizando una pantalla de cuestiones medioambientales hubiera escrito un montón de documentos donde explicaban cómo sofocar o cómo frustrar el fraude electoral que se estaba organizando y bueno a través de Ríos de Pie de donde surge Camacho Luis Fernando Camacho que es el representante de la más rancia oligarquía cruceña y que se convierte en el líder de este movimiento Bolivia en los 14 años del gobierno de Evo Morales había logrado recuperar no solamente la economía de Bolivia sino también la dignidad de lácteos bolivianos volvimos a levantar la cabeza tantos años agachados nunca más nos volvieron a decir indios de mierda ahora teníamos un nombre un espacio un lugar un futuro nunca más estuvimos fuera todo el territorio era nuestro y los colores de nuestra nipala ondeaban horondos por el cielo infinitamente azul de nuestras montañas valios y años Bolivia se convirtió en un país libre de injerencias foráneas y un país productivo un país que le entregó a cada una de las y los bolivianos lo que era suyo para que lo trabaje y lo multiplique entonces se multiplicaron no solo la ganancia sino la dignidad la libertad la alegría y danzamos al fondo nuestros ritmos alegres la prosperidad y la bonanza las elecciones de octubre del 2020 representaron el mayor y el más decisivo enfrentamiento entre dos visiones de país que ya venían enfrentándose durante los últimos años pero que libraron en el marco del más absurdo hoy del estado del siglo veinti veintiuno la madre de los latales y claramente hubo un solo ganador el pueblo boliviano que con su voto definió claramente el futuro y su inalienable derecho autodeterminado hoy en día Bolivia ha recuperado desde la asunción al poder del presidente Luis Arte y de nuestro hermano Luis Arte los caminos de desarrollo que fueron por un caos de relojismo y que claramente están planteados en clave nacional y con la mirada puesta en la integración económica y social entre países hermanos política de integración sudamericana que ya tiene una parte importante del gobierno de Evo Morales durante catorce años y que ahora se está fortaleciendo la dictadura destrozó en Bolivia el orden y la lógica de una manera de construir la red pública la cosa pública como toda dictadura el desorden y el caos fueron su serie distintiva porque la falta de legitimidad va de la mana con la ausencia de un sentido común que le da forma al Estado durante 11 meses Bolivia fue dando tumbos de manera errática en todas las acciones emprendidas carentes de significado y replacadas por un autoritarismo que demonizó al movimiento al socialismo e inició una sanidad persecución que produjo masacres muertos y mucho dolor instalando un gobierno marcado por la vida de enganza los ingredientes con los que jamás se pueden intentar conseguir desarrollo la legitimidad y la legalidad retornó cuando el MAS consiguió urnas mediante con un 55% el mandato del pueblo para gobernar obedeciendo ese mandato se está retornando la senda de un gobierno sólido marcado con la prosperidad el reconocimiento de las y los bolivianos como iguales y la recuperación de la dignidad y el orgullo de haber nacido en esta bendita tierra el triunfo en las urnas en octubre del 2020 fue nomás un reflejo de esos 14 años de construcción colectiva porque el pueblo sabe y tiene memoria para desgraciar los cuantos y la decisión de muchos niños todos y todas logramos para continuar la construcción de una patria donde hay espacio para todas y todos una Bolivia digna y soberana una Bolivia que trabaje y crezca con alegría con profundo respeto por nuestras raíces y la fe puesta en el futuro y un camino que construiremos entre todos y todas con memoria verdad y justicia la tarea pendiente ahora que paso a paso avanza y que será la materia en la que profundizaremos a lo largo de este seminario es la de cumplir con la reparación del dolor y la muerte que ocasionó el golpe de estado y las acciones que apegados a la normativa nacional e internacional vigente se están desarrollando ahora y que deben continuar desarrollándose y profundizarse para que entre todos y todas zangemos las cuentas de este horror y podamos escribir la historia desde este lado desde los que nos la luchamos desde siempre yo quiero antes de terminar permitirme presentarles a ustedes unos videos porque me parece que es muy importante recuperar la memoria también desde aquí que acepte su renuncia que acepte su renuncia el policial estaba mail estaba mail ya está bien ya está es una mentirosa de mierda ya se pasa su renuncia ¿verdad? son cuatro es tu culo que está así Bolivia mierda asesina asesina mierda has matado a gente de Quillacoyeña carajo Quillacoye te respeta carajo has matado a gente de Quillacoye mierda por qué has venido por qué has venido las Fuerzas Armadas del Estado Provincial de Bolivia comunica a la opinión pública que ante la escalada de conflicto que atraviesa el país velando por la vida la seguridad de la población la garantía del imperio de la constitución política del Estado en conformidad al artículo 20 de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y luego de analizar la situación conflictiva interna sugerimos al presidente del Estado que denuncie su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia asimismo pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia desorden entre hermanos para no manchar con sangre dolor y adulto a nuestras familias muchas gracias a la iglesia católica denunciar a mi cargo de presidencia porque decidí esta denuncia para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos dirigentes sindicales para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador del MAS en Oruro Chuquisaca de asambleístas de concejales para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando maltratando a los familiares nuestros dirigentes sindicales como en Potosí hermano Teodoro Mamani que no sigan perjudicando a la gente más humilde a comerciantes que no dejan trabajar en Santa Cruz a transportistas casi en todos los departamentos estamos renunciando estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos dirigentes autoridades del momento del socialismo no sean hostigados perseguidos amenazados lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia contra la paz social con violencia con amedrentamiento intimidar al pueblo boliviano quiero decirles hermanas y hermanos la lucha no termina acá los humildes los pobres los sectores sociales profesiones patriotas vamos a continuar con esta lucha por la igualdad por la paz y en este momento es importante decir al pueblo boliviano es nuestra obligación mi obligación como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos buscar esta pacificación espero mesa y camacho hayan entendido mi mensaje pedirles a ellos y otros comités cívicos no maltraten a hermanas y hermanos no perjudiquen a gente humilde a gente pobre no engañen con mentiras no utilicen al pueblo con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano nuestro gran deseo es como vuelva la paz social la tranquilidad me he pedido con mucho respeto a todos los bolivianos y que también al mundo entero que sepan como grupos oligárquicos conspiran y con ese inédito conocemos nuestra historia sin embargo tengo la obligación de buscar esta paz duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados duele mucho que estos señores algunos comités cívicos y partidos que han perdido llevar a la violencia llevar a la agresión enfrentados entre bolivianos y bolivianos y por este hay muchas razones estoy anunciando enviando mi carta de anuncia a la asamblea legislativa plurinacional de bolivia muchas gracias muchas gracias bueno que fuerte maría gracias por compartir el raconto tan complejo y tan completo que hiciste de las tramas civiles y militares que hicieron posible el golpe de estado las complicidades de las corporaciones mediáticas de los poderes externos de etcétera etcétera así que bueno la verdad que muy fuerte y bueno por ahí recordar que la compañera Patricia Arce actualmente senadora en funciones por el departamento de Cochabamba y bueno creo que es un acto de justicia hacia ella que hoy sea una compañera que está cumpliendo tareas legislativas luego de pasar semejante humillación así que bueno un abrazo a ella y en ella a todos aquellos que sufrieron la violencia de parte del estado en esos trágicos días ¿no? bueno seguimos con los agradecimientos de organizaciones que están acompañando esta iniciativa antes de darle la palabra al siguiente panelista agradecemos a los choclitos madre de Plaza de Mayo línea fundadora siglo XXI repensando Bolivia Tejiendo Nuestra Historia Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina Organización de Migrantes Andinos de Córdoba Vilas Huipalas por el Mundo Pequeño Teatro y el Comité de Bolivia por la Verdad y la Memoria en Bolivia ahora le vamos a dar la palabra a un gran compañero un gran amigo que nos ha acompañado no solamente en estas iniciativas del comité desde el momento del golpe en Bolivia sino que viene siendo parte de esta amistad que hemos tramado entre la Facultad de Filosofía y Humanidades la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba con el proceso de cambio de Bolivia recuerdo a Ariel cuando le entregamos en la Facultad de Filosofía en el año 2015 el premio José María Ricó a Álvaro García Linera y por una cuestión de agenda Álvaro iba a llegar a la Argentina los primeros días de noviembre y terminó haciendo su conferencia final de un seminario que habíamos organizado sobre su pensamiento político fines de noviembre post elecciones en Argentina entonces yo recuerdo con mucho con mucho cariño ese momento en que Álvaro compartió sus reflexiones porque fue para nosotros una caricia dentro de la desazón que teníamos viendo la derecha tomando el poder por vía democrática en nuestro país así que bueno y Ariel fue parte de todo eso en ese momento así que bueno ahora le pasamos la palabra al embajador argentino en el Estado Plurial Nacional de Bolivia Ariel Basteiro Gracias Virginia saludos a todas las compañeras a todos los compañeros a María Bolivia que todavía nos cruzamos en algún momento pero todavía no pudimos compartir una charla lo mismo que Silvia y a todos y cada uno de ustedes a todos los que están hoy presentes en este Zoom agradecer la invitación que llegó para poder participar en él porque en verdad creo que es una actividad más que importante que hay que sostener siempre el tema de la memoria y que en la medida que el tiempo avanza y que nuestras madres y nuestras abuelas más allá que tienen toda la energía para seguir peleándola como lo hacen que sean los hijos todos los que vienen atrás los que sostengan también esta lucha por memoria verdad y justicia y este seminario obviamente que sirve para eso voy a tratar de desarrollar en poco tiempo tres o cuatro temas que me parecen importantes por suerte tanto María como Silvia dieron un pantallazo exacto de cómo fue el proceso del golpe y lo que generó ese proceso del golpe y el porqué y las consecuencias de ellos y cómo pudimos volver a tener no tan solo democracia en Bolivia sino también un gobierno del mismo signo político del que gobernó durante 14 años la misma estructura política del MAS y con un mismo proyecto un mismo sentido y eso obviamente que no fue fácil y que es gran mérito en parte del pueblo boliviano por su consecuencia su lucha su claridad para pelear contra un montón de dificultades que le pusieron enfrente hablar de lucha por memoria verdad y justicia también creo que es hablar de de soberanía de la lucha por la soberanía la lucha por la independencia de nuestros pueblos porque si hoy nuestras madres y los organismos de derechos humanos y las abuelas levantan permanentemente memoria verdad y justicia es porque en Argentina hubo un hecho que caló muy profundamente en la sociedad que nos impactó y nos duele a todos que dejó consecuencias más que graves y eso fue producto o motivo por el cual una generación compañeros pelearon por soberanía por independencia por justicia por libertad o sea que es un poco esta lucha de memoria verdad y justicia consecuencia de todo eso y también memoria la lucha de memoria verdad y justicia creo que se da porque estamos en un continente en una región en un país que está en disputa que sigue siendo y estando en disputa nuestro territorio está en disputa en disputa entre el pueblo aquellos que pelean por lo nacional por lo popular por la soberanía por la independencia por la libertad y las oligarquías del otro lado las oligarquías aquellos que trabajan para profundizar la dependencia para tratar de enmarcar a nuestros países en en columnados con las políticas de las potencias que nada tienen que ver con los intereses de nuestro pueblo entonces esa ese continente o que está en disputa que es nuestra Sudamérica esta Bolivia que está en disputa nuestra Argentina que está en disputa por suerte está en disputa porque todavía no nos pudieron ganar está en disputa porque nos recuperamos nos volvemos a levantar tomo en parte ahora que digo eso esa idea ese concepto de Álvaro que dice que los revolucionarios es nuestra es nuestra meta o es nuestra consecuencia de vida la lucha vencer ser derrotado volvernos a parar luchar volver a a pararnos volver a que nos derroten volver a luchar que justamente es eso lo que nos mantiene activos y y justamente peleando por por esos ideales si uno mira la historia de Argentina de Bolivia también tenemos que ver que hay un proceso cíclico donde más o menos nuestros países viven momentos semejantes parecidos en el transcurrir de la historia y esto uno lo ve cuando plantea la disputa no es una disputa que comenzó ahora en los últimos 10 años 15 años 20 años es una disputa que viene de mucho más atrás casi en Argentina desde la revolución de mayo de esa disputa que será en la vuelta obligado las luchas practicidas entre federales y unitarios y vas y buscas en el tiempo y ves como a la oligarquía le molestaba profundamente la chuma radical que se encolumnó detrás de Yrigoyen y por supuesto que también le jodió de sobremanera el 17 de octubre y todo lo que generó ese 17 de octubre y como esa oligarquía se vengó de de la actitud del pueblo argentino bombardeando una plaza llena de civiles y provocando fusilamientos únicos fusilamientos de civiles y de militares en la historia argentina como se dio en el 55 o en el 56 como nuestro pueblo siguió luchando y generó hitos de profundidad y de la importancia del cordobazo de las luchas de los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos de la lucha de las madres de las abuelas por memoria verdad y justicia por por lo que era castigo a los culpables también y obviamente que esa lucha se refleja posteriormente en el 2001 y y en todo lo que lo que viene detrás de eso más allá de la recuperación democrática Alfonsín los juicios a las juntas todo todo un proceso y la llegada de Néstor para volver a poner como en la agenda el tema de los derechos humanos y de la memoria la verdad y la justicia y uno va a Bolivia y tiene hechos parecidos una resistencia del pueblo boliviano desde Tupac Catari para adelante casi permanentemente con el primer grito libertario que se dio en Bolivia con la primera revolución que anterior a la nuestra a la del 25 de mayo un año antes acá también en La Paz y y saber que el territorio lo que hoy es el territorio boliviano sirvió como teatro de operaciones de toda la lucha de la independencia prácticamente todas las importantes y grandes batallas que se dieron y donde dejaron sangre nacidos en el río de la plata y nacidos aquí en el altiplano se dio aquí en Bolivia la mayor cantidad de combates de lucha de guerras de batallas se dieron aquí en Bolivia y obviamente que Bolivia también como tuvimos guerras franticidas nosotros y una guerra como la de Malvinas Bolivia tuvo batallas y guerras contra Paraguay incentivado por el imperialismo que pretendía y quería hacer negocios con el petróleo o la de Chile por la salitre y y el mar y el territorio boliviano y el cobre y si uno sigue mirando acá también hubo una revolución en el 52 y hubo obviamente la oligarquía levantándose contra esa revolución y y frenando a a sangre y fuego historias que provocaron muchos golpes de Estado Bolivia es uno de los países con mayor cantidad de golpes de Estado militares en la historia de Latinoamérica casi 35 creo es el número que llevó a a entender que esa lucha por la democracia en Bolivia no es no es sencilla no fue fácil y que el mismo 2001 que tuvimos en Argentina en el 2003 surge la guerra por el gas y surge Evo Morales y surge todo un proceso de cambio muy parecido al que peleamos a partir del 2003 también en Argentina con Néstor y con Cristina y ahora con Alberto y entonces esas consecuencias es saber porque del otro lado está la oligarquía que como sabe que no tiene capacidad ni posibilidades de de llegar a través de las urnas a través del del voto democrático o se le hace más que difícil utilizaron durante mucho tiempo los golpes de Estado utilizaron la represión utilizaron el plan Cóndor utilizaron eh los peores metodologías para tratar de acallar a ese pueblo que peleaba justamente por liberación por independencia por consecuencias mejores para para nuestros pueblos y obviamente que viniendo más más hacia adelante nada podría haber sucedido en nuestros países aplicándolo aplicando políticas neoliberales o el consenso de Washington si no hubiese habido 30 mil desaparecidos y golpe militar en Argentina en el 76 en Bolivia lo mismo no hubiese sucedido no hubiese podido pasar el neoliberalismo en estas tierras y el consenso de Washington si no hubiese estado Banzer y la dictadura del 71 y la intervención yanqui para también terminar con los procesos de liberación que llevaban o intentaban llevar adelante desde Ernesto Che Guevara a un montón de otros compañeros que cayeron también en la lucha por la independencia de Bolivia y de Latinoamérica y ese consenso de Washington que aplicó políticas que después sufrimos obviamente durante muchos años fue justamente la metodología que utilizaron esas oligarquías que después fueron perfeccionando los métodos y dejaron de utilizar como instrumento a las fuerzas armadas para comenzar a utilizar los medios de comunicación la justicia las operaciones conocidas como los cinco pasos YARP que era el proceso que también desde la CIA se instrumentó se implementó en lo que fue la revolución de los colores o la primavera árabe o el proceso de los cinco pasos que en Bolivia se dio muy claramente durante el año 2019 cómo fueron preparando a través de cinco pasos o de cinco hechos las condiciones para terminar con el golpe de Estado y la renuncia de Evo Morales Yo creo que digamos la pelea por esta historia de memoria verdad y justicia habría que entender el porqué también en esa lucha de memoria verdad y justicia por la cual pelea todo nuestro continente toda Latinoamérica por qué pudimos desde Argentina profundizarla convertirla en una bandera no tan solo de madres de abuelas de hijos de los organismos de derechos humanos sino fundamentalmente del todo de todo el pueblo argentino algunos dicen que era por la envergadura de la represión que hubo en Argentina 30.000 desaparecidos habría que preguntarse por qué en Colombia con mucho más de 30.000 desaparecidos a lo largo de los 70 años de vida política de Colombia de lo que fue el proceso que se inició allá por 1940 o por qué en México con también una política de represión casi permanente a aquellos sectores de la oposición política a los grandes partidos por qué allí no surgió un movimiento de derechos humanos con la profundidad y con la capacidad de movilización y de incidir sobre la sociedad como tuvimos en nuestro país obviamente que en gran parte es el mérito de las madres de las abuelas que levantaron las primeras banderas la lucha implacable que llevaron adelante contra la dictadura casi generadora de la recuperación democrática en nuestro país creo que esas madres esas abuelas también vienen de un país donde no tan solo había existido el peronismo que sí le dio base de sustentación para que muchas de ellas muchas de ellas como bien lo dicen venían desde sus casas eran amas de casa y la desaparición de sus hijos la forzó a salir en la lucha pero muchas otras tenían experiencia política tenían militancia sindical tenían conocimiento de cómo organización organización popular y eso viene de que también venimos de un país que tiene una larga historia y una intervención muy fuerte de lo que se dio a partir del 45-46 con la llegada del peronismo al gobierno que permitió que por primera vez el sujeto social de los trabajadores comenzara a intervenir activamente en la vida política pero también en un país donde existían estructuras de izquierda muy poderosas en la década del 20 del 30 del 40 que obviamente generó el ADN ideal para que ese pueblo y acompañando a las madres peleara y se movilizara como se movilizó pese a que tuvimos a Alfonsín y a Néstor también tuvimos a un Menem que aplicó un indulto y uno puede decir bueno pero también tuvimos derrotas y sí que fue una derrota profunda pero yo nunca me voy a olvidar la movilización generada cuando allá por el 90 91 creo que fue o 90 Menem sacó los indultos fue la movilización o una de las movilizaciones más importantes que vi en mi vida todo el mundo todo el pueblo argentino toda la ciudad de Buenos Aires por lo menos y toda la ciudad del interior se movió para repudiar este hecho y eso creo que es importante como para considerar tener en cuenta y poder trabajar hacia adelante en instalarnos y en defendernos mutuamente yo creo y estoy convencido que nuestra experiencia el ejemplo que podemos dar desde Argentina influye y sirve para todos los países de la región también hay que recordar que en la mayoría de los casos hubo un freno en los países de nuestro continente sudamericano por lo menos para no irnos más al norte todavía en que solamente en Argentina pudimos continuar con los juicios de verdad de justicia y terminar con muchos de los responsables encarcelados en cárceles comunes recordemos que Chile tuvo una salida de la dictadura condicionada y que durante muchos años hasta el propio Pinochet era senador vitalicio y muchos de sus generales golpistas que en Uruguay hubo un referéndum que determinó que no había que investigar y que no había que profundizar en los juicios que en Brasil el propio Bolsonaro juró y festejó y conmemoró al torturador de Dilma cuando fue el golpe parlamentario allí en Brasil más allá de que ninguno de los militares de la década del 60 fue juzgado o reclamado por la justicia que en Perú Fujimori hizo desastres de todo tipo y hoy está preso no por ello sino por la corrupción que que llegó adelante en su gobierno que en Colombia hay 70 mil desaparecidos al día de hoy que en Venezuela con Chávez y con todos los avances que tuvo Venezuela hubo un caracazo donde no se sabe todavía la cantidad de gente que murió en esa represión y que de ahí nunca se supo mucho más nada que Paraguay vivió durante 70 años en una dictadura que obviamente generó el acallamiento de esa situación y que Bolivia pese a que lo intentó no no pudo todavía terminar con los juicios de la verdad y la justicia y la comisión de la verdad y que hay temas pendientes para llevar adelante que podría ponerla en un lugar de mucho más claridad en reivindicar la lucha de los pueblos y fundamentalmente castigar a los culpables también eso que María Mayure o Silvia pero García Mesa y su ministro del interior no están presos por las desapariciones sino que están presos por el golpe que llevaron adelante como pasa ahora con con Añez con Añez así que esa lucha y esa permanente pelea que que dimos en nuestro país creo que sirve de ejemplo y que la suerte de nuestros países están atados permanentemente unas a otras no 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 se salva Bolivia si no es junto con Argentina no se salva Perú ni ni va a poder profundizar Perú su su proceso de cambio la transformación que tiene que llevar adelante Castillo si en paralelo en Chile no se avanza con la nueva constitución y con los cambios políticos que se vienen esto nos pasó muy claramente durante esa década ganada que vivió Latinoamérica y que hizo que hubiese 10-12 países gobernados por gobiernos progresistas populares de izquierda porque cada uno era consecuencia del otro era un dominó que nos permitió fortalecernos y cuando el poder avanzó a partir de la elección de Argentina con la recuperación por parte de gobiernos de derecha en la región las consecuencias también fueron nefastas para todos los países de la región incluso para Bolivia que a través de una democracia había recuperado y había instalado a Evo como presidente hasta el 2020 y que el 20 de octubre del 19 había en una elección transparente que solamente en la imaginación de Almagro de Mesa de Camacho que entendieron y creyeron y instalaron que había habido fraude terminaron logrando su objetivo pero la elección en Bolivia de aquel octubre del 19 fue una elección donde el proceso electoral a la hora en donde se dice que se cortaron los datos Evo llevaba una ventaja de 8 9% faltaba un 15% del escrutinio llevado adelante y los votos no se siguieron cargando porque eran votos que venían de las zonas rurales de las zonas más alejadas de las ciudades cabeceras y que ese voto aparte de aquellos sectores más alejados no digo que 100% eran votos de Evo pero en altísimo porcentaje eran votos de Evo con lo cual el número final de 11 12 puntos estaba totalmente lógico y justificado es más esta situación había pasado exactamente de la misma manera en el 2015 en el 2010 yo estuve como vedor en esas dos elecciones y pasaba exactamente lo mismo a determinada hora se cortaba el recuento no había más datos al otro día llegaban esos votos y la diferencia se ampliaba hasta ese momento nunca había habido problema porque el más y Evo sacaban ventaja de 20 30 puntos y a nadie se le ocurría discutir o tener argumentos para poner en discusión que había fraude acá era la primera vez que la diferencia era de 8 o 9 puntos en cualquier elección en cualquier lugar del mundo es un montón pero acostumbrado a que Evo tenía que ganar por el 60% fue lo que utilizó la derecha para llevar adelante el proceso de desestabilización para cumplir más o menos con el tiempo que reclamó Virginia quiero aclarar que no tengo poder de síntesis a la hora de tener que llevar adelante algún análisis o algún discurso quiero también ocuparme y plantear lo que en los últimos semanas estuvo en los medios de comunicación a partir de una averiguación y descubrimiento que hicimos en la embajada que hice en la embajada que hicimos en la embajada aquí en La Paz sobre el contrabando de armas que Macri hizo hacia Bolivia el hecho de la ayuda de Macri o Macri contra el pueblo boliviano que no era nuevo si uno recuerda a Macri como alcalde de la ciudad de Buenos Aires como intendente como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene que recordar todo lo que provocó el parque indoamericano donde tiraban tiro en algunos casos con bala de plomo también si hoy aquí se está juzgando justamente por los masacres de Sencata de Sacaba de Pedregal de las que se dieron en Potosí en aquella noche en el parque indoamericano fue algo parecido corriendo a bolivianos y paraguayos por el solo hecho de ser bolivianos y paraguayos y porque aparte el propio Macri había dicho que había que terminar con ellos que había que echarlos que no había que dejarlos entrar todo eso fue un Macri que era jefe de gobierno de la ciudad obviamente como presidente profundizó esa política yo recuerdo antes de irme en el 2015 de embajador aquí de Bolivia advertía que podía llegar a suceder eso que Macri no era amigo de Bolivia ni de lo boliviano ni de Evo ni del proceso de cambio que se vivía en Bolivia y que iba a hacer todo lo posible para complicar al gobierno de Evo y lo hizo desde el primer día primero teniendo una política restrictiva del punto de vista de migración de correr y de no facilitar lo que el kirchnerismo había llevado como política de estado con una con una ley que es ejemplo en el mundo sobre migración y Macri la frenó la escondió no la cumplió al margen de haber reprimido de haber corrido a bolivianos de haber atacado a Bolivia frenando la compra de gas y comprando a Chile a través de barcos gasificadores que de paso hacía el negocio el ministro de energía de Macri ya ni me acuerdo el nombre por suerte pero se acuerdan ustedes de aquel negociado y eso traía consecuencias negativas para la economía de Bolivia y obviamente terminó con la frutilla del postre poniendo y enviando aportando trabajando para generar el golpe yo estoy convencido que lo que Bolivia denuncia como un plan Condor 2 fue un claro proceso de los gobiernos de derecha de la región para terminar creo que lo dijo Silvia con un mal ejemplo que era Evo para esos gobiernos de derecha un gobierno de izquierda progresista que se solidarizaba con Venezuela el único que se solidarizaba con Venezuela de todos los países de Sudamérica el único que mantenía un trato amistoso con Cuba de todos los países de Latinoamérica llevaba adelante un proceso económico virtuoso de crecimiento de mejora del salario real de los trabajadores sin inflación con control de la moneda con todos los números de la macro y micro economía muy equilibrados era un mal ejemplo para esos gobiernos de derecha que no podían hacer una O con el vaso en cada uno de nuestros países y que llevaron en poco tiempo a desastres del punto de vista económico y de la economía por ejemplo de Argentina y eso fue un plan elaborado por las derechas regionales obviamente que con la participación de la OEA y del mandante de la OEA y que permitió y generó ese golpe de Estado en cuanto al tema del armamento esto cada vez está más claro que ese envío de armas tampoco fue único y solitariamente hecho por Macri por eso podemos establecer que había un plan allí una semana antes de que se conociera el envío de armamento argentino de municiones argentinas había sido Ecuador la que había enviado como 5.000 gases lacrimógenos y si hoy no se descubre ayer estuve con con Maita en un reportaje que le estaban haciendo y él mismo reconoce que no dudan de que haya otros países que hayan llevado adelante un proceso parecido al que hizo Ecuador y Argentina pero que no tienen elementos para poder comprobarlo y demostrarlo y ese desde Argentina que intentaron primero ocultar el envío obviamente lo ocultaron desde el primer momento llevando adelante un contrabando escondiendo el armamento en bolsas o en cajas que decían guantes que tuvieron la desfachatez la canallada de en el propio aeropuerto en el pie del avión mientras estaba el embajador mientras estaba el agregado de la gendarmería mientras estaba el agregado militar argentino dividirse o dividirles el motín el botín perdón entre entre la policía y la fuerza aérea darle y permitir que justamente muchas de esas municiones 70.000 que dije habían llegado a ser escondidas que después cuando descubrimos la carta dijeron primero que la carta era una operación de la embajada o mía para desprestigiar al gobierno de Macri yo solía medio ensorna decir que me extrañaba mi capacidad para poder meter una nota un año y medio antes en la embajada en la cual yo no estaba ni tampoco tenía relación directa que también había tenido la capacidad de que la nota apareciera en el archivo de la fuerza aérea y que incidir para que Macri y Bullrich enviaran 70.000 cartuchos y más de 500 600 gases lacrimógenos en un avión de la fuerza aérea obviamente que todo eso se fue demostrando no tan solo por testigos no tan solo por por documentos que son inapelables no tan solo por documentos en Argentina y en Bolivia sino por la la cantidad de personas que quedaron involucrados hacen que en las propias declaraciones que ya empezaron a tomarse en el área administrativa de gendarmería y de y de la fuerza aérea o del ministerio de defensa se manden al frente y que empiece a aparecer y a saberse muchas de las situaciones lo mismo está pasando en Bolivia en Bolivia los policías que participaron del traslado de esos armamentos declararon que se lo dieron en el aeropuerto quién se lo dio dónde lo llevaron cómo lo guardaron cómo lo asentaron de manera irregular pero lo asentaron no en el sistema informático sino si en una nota que quedó archivada eso ya sea en policía como también sucedió lo mismo en la fuerza aérea hace pocos días un suboficial declaró que sus mandantes sus superiores lo mandaron al aeropuerto a buscar un cargamento y que ese cargamento él como no tenía ningún tipo de documentación lo asentó antes de ingresarlo en el depósito de la fuerza aérea o sea que cada vez hay más elementos hay más pruebas y yo espero que en memoria de todos los caídos de todos los caídos de Sencata de Sacaba de Pedregal de Vilavila de todos los lugares donde hubo consecuencias está el hecho de dos argentinos de Molares que fue herido y se salvó por muy poco salvó su vida en los hechos que se dieron el día 30 en Montero en el departamento de Santa Cruz leyendo las declaraciones que no lo tenía tan claro Molares estuvo durante una noche tirado en un bosque lo escondieron en un bosque herido porque en el momento que lo hirieron en la cabeza no había como sacarlo del puente que ocupaban los simpatizantes del MAS y que fue atacado por los grupos de choque de la unidad cruceña o la unión cruceña el grupo cívico de Santa Cruz y estuvo una noche tirado perdiendo sangre en el medio de un monte hasta que lo fueron a buscar al otro día y si hoy vive obviamente es porque así lo quiso el destino o el caso de Sebastián Moro que fue yo creo el primer caído a partir del golpe de estado del día 11 del día 12 en La Paz allí hace pocos días hablando con un periodista boliviano amigo de Sebastián creo que está Maya que es la abogada de la familia Moro pero nos cuentan nos dicen me cuenta el periodista este que hasta ahora estaba en duda si Sebastián había estado dentro de la radio cuando fue atacado por el grupo de choque de la CSU que fue a ocupar la sede del organismo que era obviamente cercana a Evo que estaba transmitiendo por radio y convocando a la gente a defender la democracia fueron atacados por un grupo de choque y hoy lo que nos queda claro que Sebastián estaba dentro de la radio que salieron corriendo con este otro compañero que en un momento optaron por dividirse para esquivar la 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 horda de gente que lo venía corriendo detrás y que en alguna esquina se dejaron de ver que este otro compañero pudo salvar su vida porque entró justo encontró en el camino una casa de Bartolina Sisa y ahí pudo refugiarse pero que seguramente Sebastián que salió para el otro lado yendo para el barrio donde vivía para Sopocachi pudo haber sido alcanzado fue alcanzado seguramente por esos grupos de choques y que la paliza que le habrán dado generó la consecuencia que generó entonces en memoria de todos ellos y fundamentalmente por la memoria verdad y justicia que también tiene que haber en Bolivia y que al día de hoy y de eso pueden dar también parte las compañeras de Bolivia hoy se está en una discusión inentendible desde mi punto de vista reclamando muchos sectores la liberación de Añez que está presa justamente por las consecuencias que generó el golpe algo que el propio grupo de especialistas de derechos humanos de la comisión interamericana de derechos humanos planteó como una responsabilidad del gobierno de Añez muchas de esas muertes que se dieron en todos estos lugares hoy hay grupos que se movilizan y medios de comunicación obviamente que empujan para tratar de primero de imponer la teoría de los dos demonios algo que también en otros países tuvimos que sufrir en algún momento de nuestra historia ahí en el inicio de la democracia hoy quieren igualar la responsabilidad de Evo con la de Añez cuando obviamente Evo o la responsabilidad de Evo por las dos muertes de Montero allí no no fue ni la policía ni el ejército ni ninguna fuerza de seguridad oficial la que intervino fue un choque entre dos grupos antagónicos que incluso el grupo antagónico atacado en primer lugar fue el grupo del MAS sin embargo quieren poner esto en igualdad de condiciones con la actitud de Añez que sacó un decreto para liberar a las fuerzas armadas a que reprimieran y a liberarlos de cualquier consecuencia que generara esa represión de firmarle la impunidad antes de tiempo para terminar y para poder aportar un solo datito más el hecho de que obviamente algunos me preguntan por qué Tercero Lara firmó la nota reconociendo la entrega de material o por qué en Argentina de manera tan blanda tan liviana tan poco cuidadosa enviaron la cantidad de elementos que enviaron yo creo que era creerse impugnes por parte de Tercero Lara y los militares de que habían llegado a Bolivia al gobierno de Bolivia y que se iban a quedar por 50 años y entonces obviamente no creyeron que una nota de esa característica podía comprometerlos y lo que no se imaginaron nunca como bien dijeron las compañeras la lucha y la consecuencia del pueblo boliviano logró que en apenas un año revirtieran un proceso que quizás en condiciones lógicas normales hubiese durado mucho más y en Argentina también Bullrich Marcos Peña recordemos que Bullrich por Redón Marcos Peña Brown el millonario Macri fue impunidad de clase fue creerse que como eran patricios que como eran millonarios nada o siempre zafan y siempre logran por dinero o por contactos lograr impunidad y lo que no se imaginaron es que esa pequeña nota que encontramos en la embajada iba a generar toda la la investigación y la y la tarea que lleva ahora adelante la justicia un último tema hablar y creo considerar la posibilidad en gran parte que es y más allá del mérito del pueblo boliviano que es el fundamental casi indiscutible por suerte el 26 25 de octubre Alberto había ganado en Argentina el golpe de estado en Bolivia se da a posterior de eso y eso permitió que Alberto como presidente electo tuviera primero capacidad de maniobra para poder pelear por sacar a Evo a Álvaro a Gabriela Montaño de Bolivia con vida porque creo que el plan también en definitiva estaba cargarse terminar con la vida de Evo de Álvaro porque esta derecha como bien dijeron muchos compañeros en ese sentido no tan solo es implacable sino que es cruel es mala es hija de puta y y que la situación de de que Alberto pudo pudo pelear pudo trabajar para sacar con vida a a los compañeros de de Bolivia posibilitó que Evo después en diciembre ya en Argentina se convirtiera eso en una en una trinchera que Buenos Aires que 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 cada una de las ciudades que Córdoba que que cada una Jujuy Tucumán todo fundamentalmente el corredor que que viene de la frontera hasta hasta Buenos Aires hasta Bahía Blanca hasta Viedma donde hay muchos bolivianos ayudó no tan solo a que pudiéramos reorganizar o se pudieran reorganizar los compañeros bolivianos que muchos de nosotros pudimos ayudar en esa tarea que el comité de solidaridad con 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 Bolivia que se trabajaba desde Córdoba recuerdo a lo largo de todo este periodo los algunos de los un que hicimos con los que estaban no tan solo ya exiliados en en Argentina Buenos Aires en Córdoba en Jujuy sino con los que estaban asilados en la Embajada de México muchos de los ministros que estaban asilados en la Embajada de México y que muchos de los compañeros que estaban en Bolivia vieron en Buenos Aires un nivel de solidaridad que lleva y llega desde la solidaridad digamos del abrazo del acompañamiento espiritual ante los difíciles momentos como también a abrir casas abrir lugares para para poder contenerlos poder bancarlos ya sea como estructuras políticas desde la CTA me acuerdo que habilitamos uno de los locales de Cetera para que allí funcionara el centro operativo del MAS que aparte nos tocó en el medio también la pandemia me acuerdo a Evo llamándome a cualquier hora para pedirme algún favor toda vez que con un auto oficial que en ese momento tenía por estar en el astillero Río Santiago funcionaba un poco eso como como el vehículo para poder llevar compañeros o llevar diferente material para poder seguir trabajando y fundamentalmente que la fórmula de Lucho y de Evo por eso digo la importancia de haber estado haber tenido un gobierno compañero que esa fórmula fue proclamada en Buenos Aires en el Hotel Bauen que el primer acto de campaña fue fue en el Club Español ahí en la cancha del Deportivo Español ahí en Flores y que obviamente por suerte para para la democracia boliviana para el proceso que continúa aquí en Bolivia proceso de cambio que continúa aquí en Bolivia en ese momento en Argentina teníamos un gobierno que acompañó toda la pelea y toda la lucha que encaró el pueblo boliviano y que terminó incluso con Alberto acompañando a Evo y a Álvaro hasta la frontera digamos la misma frontera donde compañeros de la Quiaca trabajaron durante los días posteriores al golpe acompañando abriendo haciéndolo a veces pasar por los pasos fronterizos ilegales pero que yo no debería hablar en este caso como embajador pero acompañando a que esto se pudiera dar y para terminar y para obviamente demostrar que que son las luchas las que permiten los triunfos populares y porque el seminario era justamente tiene ahí el término de lucha por memoria verdad y justicia recordar la frase acuñada por por las madres de Plaza de Mayo que hoy es de todo el pueblo argentino que dice que la la única lucha que se pierde es la lucha que se abandona entonces en función de que tanto el pueblo boliviano como el pueblo argentino no abandonó la lucha logramos establecer nuevamente gobiernos populares gobiernos de izquierdas gobiernos progresistas en nuestros países y seguramente eso va a generar un efecto positivo como ya lo generó en Perú como lo va a generar en Chile en Brasil y en el resto de nuestra América de nuestra patria grande así que nada más y gracias compañeros hola ¿se escucha? me pareció un cartel y no veía bueno muchas gracias Ariel por esta intervención la verdad que mientras venías hablando se me llenaba la cabeza de recuerdos y bueno la verdad que muchas de las cosas que estás diciendo y que dirigieron todas las personas que estuvieron hablando antes tienen que ver con las temáticas que vamos a ver en el seminario casi sin querer o no o queriendo cada una de las intervenciones tiene un tópico que hemos definido en módulos temáticos a desarrollar en el seminario la idea es poder pensar esto de las luchas por memoria verde justicia en el continente desde una mirada interdisciplinar que se aborde con mirada historiográfica sociológica económica geopolítica para poder pensar las realidades no solamente las realidades presentes sino poder ver el proceso de cómo llegamos a este punto y en eso me parece interesante la intervención que hacía sobre todo María y Ariel ahora el último porque tiene que ver con ese puente permanente entre el presente y el pasado y poder pensar cómo los elementos de lo que fuimos como pueblo nos pueden dar pistas para pensar cómo consolidamos los procesos de emancipación y creo que las dos primeras intervenciones de Flavia y de Silvia tienen que ver con otros tópicos que venimos pensando en el seminario y que vamos a proponer a partir del viernes que viene que es la primera clase del seminario propiamente dicho tiene que ver con esto de la construcción de una mirada decolonial sobre nuestro continente de poder pensar otras ontologías que le den significación a nuestro ser y estar en el mundo de poder articular pasados ancestrales y originarios con presentes más mixturados quizás así que bueno me parece que este panel ha sido un lujo en esta primera actividad del seminario quiero aprovechar también recién nos avisan desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a Horacio Petragala hubo un imprevisto que le complicó venir y yo no quería dejar pasar la ocasión para también agradecerle públicamente a nuestro Secretario de Derechos Humanos todo lo que trabajó junto con el comité en aquellos haciagos momentos de diciembre y enero del dos mil diciembre de dos mil diecinueve y enero del dos mil veinte gracias a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pudimos acompañar y asistir y recibir y alojar a decenas de familias de refugiados políticos que encontraron en la Argentina una patria que los alojaba en esto de estar escapando resguardando su vida de la dictadura boliviana esto que contaba Ariel cruzando en condiciones digamos muy precarias cruzando en botes cruzando a nado por ríos del norte argentino para poder llegar acá y gracias a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y una vinculación que establecimos con ellos desde el comité desde la mesa de trabajo desde la facultad pudimos articular con ACNUR con la Cruz Roja para garantizar módulos habitacionales módulos alimentarios módulos de limpieza y higiene personal en un contexto de pandemia además para todos las familias de hermanos y hermanas bolivianas que acá encontraron un lugar donde proteger su vida y donde poder sentirse a salvo y en comunidad así que bueno agradecemos a Horacio que nos manda sus salutaciones por el seminario vamos a contar con él además como docente y con su equipo de la Secretaría como docentes del seminario por ahí también comentarles antes de cerrar esta presentación comentarles que el seminario va a tener dos instancias viernes y sábado los viernes va a ser un encuentro al estilo de clases más tradicionales es decir clases con disertantes tipo clase magistral que van a ir desarrollando todos estos módulos estos tópicos que están además presentes en las páginas web después vamos a compartir todas las páginas web para que puedan bajar el seminario y ver todos los contenidos la biografía consultiva y obligatoria etcétera y encuentro los días sábados que están previstos con una lógica más de educación popular y de formación política donde se van a profundizar algunas temáticas tocadas los viernes pero también pero también se van a se le va a dar lugar a ciertas discusiones que tienen que ver más con la coyuntura quizás o que tienen que ver con las urgencias de la agenda política del momento en el continente aprovechando lo que contaba Ariel recién sobre los últimos sucesos de Argentina y Bolivia así que bueno no quiero extenderme mucho más porque sé que deben estar todos medios cansados con ganas de ir a cenar pero agradecer profundamente a Ariel a Horacio que no pudo estar a Silvia a Flavia a María Bolivia que compartieron sus palabras sus experiencias sus pensares sentires en este encuentro a Víctor que inició con la ceremonia de la Madre Tierra y ahora le vamos a pedir a Eugenia que es otra compañera también del Instituto de Culturas Aborígenes que nos va a brindar una pequeña ceremonia de despedida de la Madre Tierra y ya con eso los esperamos el viernes que viene en la primera clase del seminario bueno muchas gracias a todos y a todas de la Madre Tierra la semana de la Madre Tierra yo creo que ya ha Perú Marcatua su tijaja Eugenia Butrón Cárdena Satatua Ucámaraquí, Huapatú, Má, Payán, Marau, acá, Córdoba, capital, Ucán, Utjauí, jaja. Instituto de Culturas Aborígenes, Jaiucanarac, Yatishtaur. Digo, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Yo me llamo Eugenia Butrón Cárdenas. Soy de Perú, del departamento de Puno, Juli. Cerquita a La Paz, de los hermanos Bolivia. Cerquita, dos horas de viaje. Bueno, hace 22 años, radico en esta bella ciudad, y soy docente en el Instituto de Culturas Aborígenes. Bueno, Gilatanaca, Kuliakanaca. Digo, hermanos, hermanas. Deseo que este seminario sea de éxito. Así para poder encaminar con una sola voz. Y buscar el buen vivir. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, hermanos, hermanas. Nada más. Gracias. ¡Hai, ya, ya! 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 Gracias.